Muchachita linda, muchachita buena, Eres tú la dueña de mi corazón, Con dulce ternura das calor al sueño, Y avivas el fuego de nuestra pasión, Porque sintetizas la gracia infinita, El canto sutil de mi ensoñación, Eres muchachita, humildad y sencilla, El mejor poema de mi inspiración, En esta canción de felicidad, Sala para ti dulce bien, La termizan en los que son, Caricias y besos de miel, Juntos viviremos y olvidaremos, Pena, tristeza y dolor, Y cantándole al viento nuestro gran amor, Muchachita linda, muchachita buena, Eres tú la dueña de mi corazón, Con dulce ternura das calor al sueño, Y avivas el fuego de nuestra pasión, Porque sintetizas la gracia infinita, El canto sutil de mi ensoñación, Eres muchachita, humildad y sencilla, El mejor poema de mi inspiración, En esta canción de felicidad, En esta canción de felicidad, Solo para ti dulce bien, La termizan en los que son, Caricias y besos de miel, Juntos viviremos y olvidaremos, Pena, tristeza y dolor, Y cantándole al viento, Nuestro gran amor, Dándome al viento, voc dedicate Amor, 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 Amor. Amor,